En 2024, la jornada por el Día Mundial del Medio Ambiente, alerta sobre la necesidad de restaurar las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía, por lo que este año el lema que distingue la campaña en torno a la celebración es Nuestras Tierras, Nuestro Futuro. Cienfuegos tuvo el antecedente de ser la sede nacional el pasado año y mantiene un estable trabajo en cuanto a la actividad regulatoria de los desechos peligrosos y la introducción de novedosos instrumentos económicos para preservar los bienes y servicios ecosistémicos. De igual manera, es un territorio que promueve el uso racional de los recursos naturales, la eficiencia energética de las industrias y afronta los desafíos del cambio climático mediante múltiples estrategias. Con una visión integradora hacia el desarrollo sostenible desde la ciencia, fueron merecedoras del reconocimiento ambiental territorial 15 entidades de la provincia, en tanto fueron agasajados varios profesionales con una destacada trayectoria en su quehacer, vinculado a los compromisos ambientales asumidos durante la etapa. Por primera vez, la delegación del SIGMA en Cienfuegos entregó el reconocimiento de playa ambiental a la franja costera que limita con el Hotel Rancho Luna, Faro de Luna. Mayelin del Sol, Notisur.